hola hola amiguitos del bosque les habla yair en este su canal bienvenidos a un nuevo tutorial ahora vamos a aprender a cómo hacer un inking o lo que vendría siendo un entintado un line art como quieran llamarle en el paint dulce así que bueno nada más es un vídeo sencillo me voy a concentrar principalmente en la técnica y en la herramienta porque no usas más que una herramienta o dos y cuentas la goma así que vamos a empezar y bueno lo primero es primero hacer tu boceto en este caso pues estoy haciendo un boceto de emilia emilia chan de cómo se llama este anime de re cero muy buen anime se los recomiendo que lo vean por cierto bueno el boceto va a ser sencillo simplemente va a ser como de la mitad del torso para arriba en cuanto a su boceto les recomiendo no hagan líneas muy terminadas o no hagan pues un producto casi acabado porque es sólo el boceto realmente cuando vamos a hacer todo el trabajo va a ser en el line art pero eso lo vamos a ver este ahorita está con tiempo tú sabes ya tú sabes tranquilita la onda entonces de momento simplemente es hacer tu boceto trata de que no sea un boceto muy detallado para que no inviertas mucho tiempo en eso y también te recomiendo que las líneas o sea que no trates de limpiar mucho tu trabajo aunque esté sucio lo único que yo limpia y fueron los ojos para que quedan un poquito más claritos pero ya en general todo lo demás lo vamos a hacer en el line art así que no se preocupen así que bueno primero qué es lo que vamos a hacer lo primero lo inmediato es vamos a hacer una nueva capa y vamos a apretar el botón en el lado izquierdo seguramente lo tengan que se llama bolígrafo o pluma con el bolígrafo o pluma y una vez creamos una nueva capa vamos a bajarle la opacidad al nuestro dibujo y posteriormente pues ya que le bajemos la opacidad algo que nos guste que quede como más más clarito el dibujo de fondo el sketch vamos a empezar a hacer el line art para hacer el line art simplemente vamos a seleccionar ya sea como les dije el bolígrafo o la pluma porque son dos diferentes y vamos a empezar a dibujar sobre el boceto que hicimos ahora algo muy importante cuando hacemos line art y es que si quieres que tu line art luzca vas a hacer líneas delgadas y claras a qué me refiero con esto ahorita como ven en la imagen ven que es una línea fina empieza fina y luego se ensancha y luego termina fina otra vez esa línea es imprescindible cuando se va a entintar en casi cualquier formato no importa si es tipo anime o tipo cómic tipo manga perdón o tipo cómic siempre vas a utilizar ese tipo de línea donde recomiendo mucho que en su entintado utilicen exactamente ese tipo de líneas que se ensanchen y se engruesen pero no solamente a la capacidad que les da el programa o su tinta en caso de hacerlo de manera tradicional sino que se encarguen de que ustedes puedan darle un doble como como decirlo un doble cincelazo un doble lapizazo al bolígrafo o al rotulador o a su herramienta de pincel para que quede un efecto mucho más interesante no queden líneas todas regulares porque se ven medio aburrida si quedan líneas delgadas y oscuras pues vas a poder conseguir mejores efectos como en el inventón de milia si se fijan es más grueso y cuando termina el mentón entre la mejilla y el mentón hay una línea súper delgada casi parece como si ni siquiera se tocara o no hubiera una línea entonces a lo que me refiero cuando hagan su lineart háganlo este pues ya saben grueso y luego delgado eso es muy importante ahora si están haciendo lineart con su tableta digital como yo y si su tableta digital es una wacom o una intuos bueno perdón una intuos o una intuos pro o una bambú o una intuos de las normales probablemente les cueste mucho trabajo hacer el lineart yo personalmente no hago mucho lineart puesto que no me acostumbro no me más allá de acostumbrarme no me es placentero hacer lineart con una tableta a no ser que tuviera pantalla pero pues como el dinero no lo permite entonces es con la bambú si tú estás dibujando igual que yo con una bambú o con una intuos probablemente no te guste tanto invertirle tanto tiempo es por eso que si puedes ver algunas líneas ves que no las hago completamente cerradas es más es es como si si pudieras ver la línea como por decir la línea de su de su abrigo de su cuello puedes ver que esas líneas que hago no son cerradas completamente son semi abiertas es decir no cierro el trazo esto porque lo hago pues porque cuando vamos a pasar a colorear el dibujo verán que realmente no es necesario hacer eso de hecho lo recomendable es este no cerrar todas las líneas para darle un efecto pues más coqueto más bonito más loco chan pero bueno eso lo vamos a ver ya en el tutorial que es el que sigue después de este que es como pintar tu dibujo una vez hiciste tu lineart pero bueno básicamente es eso y este ahora sí que simplemente trata de que tus líneas queden limpias ahí pueden ver que hizo una nueva capa en este caso como no no quería regarla con las cejas hice una nueva capa para asegurarme que quedará bien y luego la puedo pegar y pues ahí pueden ver el resultado final simplemente así de sencillo es como tienes ya tu lineart entonces bueno les recomiendo mucho se mantengan el canal se suscriban y estén pendientes porque el próximo vídeo va a ser sobre cómo dibujar este dibujo y si les gustó este vídeo pues ayúdenme por favor suscribiéndose activando la campanita para recibir todas las notificaciones voy a estar subiendo muchos vídeos muy seguido y también compartiendo el vídeo si creen que les puede servir un amigo o a ustedes de igual manera siguen en mis redes sociales como debian art el sensual de bien como artstation ese guapo también hay otro crowd también si subo contenido regularmente y también síganme en instagram porque ahí subo mis dibujos a lápiz en tinta normal a cuaderno pintura tradicional y todas mis prácticas espero les guste muchas gracias por el vídeo y bueno les mando un besote y hasta luego